¡Suscríbete al canal! 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 Para iniciar y para que realmente esto sea interactivo y participativo, yo les voy a pedir que se saluden con las personas que están en la mesa con ustedes. No sé si ya lo hicieron, pero no está de más volverlo a hacer, darse la mano, estrecharse un abrazo. Pregúntenle el nombre. ¡Suscríbete al canal! A mí me encanta lo que empieza a pasar porque empiezan a aparecer las sonrisas, empieza a aparecer el entusiasmo, un ánimo diferente. Así que, desde ahí, los vamos a invitar a que estemos el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Este control vamos a tener el poder, básicamente. ¿El poder de qué? El poder de elegir, el poder de participar. Así que, yo les voy a contar qué condiciones tiene este control y cómo lo vamos a usar en el transcurso de esta jornada. Entonces, hay un uso apropiado de este control. Bueno, antes que nada, yo quiero preguntar, ¿todas las mesas tienen controles? Entonces, por favor, alce la mano la mesa que no tiene controles en este momento. Eso, ténganla ahí con la mano arriba y el equipo va a pasar y les va a entregar los controles. Mientras tanto, pongan atención al uso adecuado del control. Entonces, asegúrese de tomar el control en el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? Pues el fácil, ¿cierto? Es por la numeración o por las letras. Ahora, otra manera de saber que el sentido correcto del control, o lo estoy tomando en el sentido correcto, es que en la parte de abajo hay un orificio, ¿cierto? Entonces, ahí me puedo asegurar que ese es el sentido correcto del control. Oprimir el botón de elección solamente con la yema del dedo y no con la uña. Y esto lo tengo que decir, por favor, las mujeres que tienen un poquito, las uñas un poquito más largas, les queda más cerca oprimir con la uña que con la yema. Vamos a oprimir solamente con la yema del dedo. Elijan su dedo elector y con ese será el dedo que van a oprimir. Oprima solamente los botones que se indica. Entonces, por ejemplo, va a haber votaciones que solamente tienen una respuesta y ustedes van a tener la opción de elegir, así que oprimen solamente un botón. Ahora, hay opciones o hay preguntas que van a tener opción múltiple y van a tener varias posibilidades. Entonces, eligen los botones correctos para la votación. Muy bien. Hasta ahí claro, ¿cierto? Sencillo, fácil. Un diálogo bastante dinámico. Ah, bueno. Importante. Asegúrense de votar, en este caso, cuando yo se los indique. Entonces, yo voy a decir, se abren las votaciones. Cada uno vota. Vamos a tener más o menos unos 5 a 10 segundos para las votaciones. Y yo voy a decir, se cierran votaciones. Como dicen en la casa, el que se quedó, se quedó. ¿Listo? Si no vota y se cierra la votación, hasta ahí llegamos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Con la pregunta, ¿qué desayunó usted esta mañana? Entonces, uno, huevos. Dos, arepa. Tres, un cafecito o un juguito. Cuatro, nada. Ahora, si usted desayunó tamal, caldo de costilla o otras cosas que no están ahí, oprime el cuatro. ¿Listo? Es nada o otro. ¿Listo? Entonces, se abren las votaciones. Vamos a ver este público que desayuna esta mañana. Perfecto. Vamos a dar 10 segunditos más que estamos entregando unos últimos controles para cerrar esta votación y que todos participen. ¿Listos? Entonces, se cierra votación. Vamos a ver este público qué desayunó esta mañana. Entonces, miren, el 36% de nuestros asistentes desayunaron un cafecito con un jugo. Eso quiere decir que los vamos a invitar a nuestra estación de café que está ubicada en cada una de nuestras esquinas para que complementen ese desayuno. Pero además de eso, cada mesa tiene una canastica de frutas deliciosa, muy saludable, que va a servir para complementar. El 31% desayunaron huevitos, huevitos revueltos, fritos, duros, como sea, pero huevos. Y un 25% no desayunó nada o desayunó otra cosa. Bueno, pero esta es la prueba. Fácil, ¿cierto? Fácil. Muy bien. Entonces, entrando en materia, cuando nosotros, todos nosotros, asistimos a un evento como estos, tenemos diferentes momentos y diferentes comportamientos que dependen del momento y del flujo de lo que esté pasando. Así que vamos a ver unos comportamientos que tienen siempre los participantes, o que tenemos nosotros como participantes, y ustedes me van a ayudar, ¿a qué? A votar cuáles pueden ser esos comportamientos adecuados para tener el día de hoy. Entonces, por ejemplo, un comportamiento que a mí, por ejemplo, me pasa, porque yo a veces soy muy distraído, pues es este. ¿Cierto? Entonces, pues, aunque es una jornada de cuatro horas, más o menos, hay algún momento como que se me va la paloma, como dicen coloquialmente. Entonces, la idea es que ustedes me ayuden o nos ayuden a elegir cuál sería el comportamiento adecuado para un distraído, o que hay que tener en cuenta para un distraído. Entonces, uno, quedarse en la continua observación sobre la agradable ambientación de este salón. Dos, hablar de temas de otros contextos. Tres, ser consciente de los tiempos de la agenda del día para tener una jornada productiva. O cuatro, quedarme en la estación de café haciendo visita. ¿Cuál de estos sería el comportamiento adecuado que nosotros le podríamos sugerir, o me podría sugerir a mí mismo, cuando esté distraído? Entonces, se abren las votaciones. Por favor, voten. Un par de segundos más. Bien. Cerramos votaciones. Vamos a ver cuál podría ser este comportamiento adecuado. Entonces, el público dice, con el 78%, tres, ser consciente de los tiempos de la agenda del día para tener una jornada productiva. Hay otros porcentajes, como el 7, el 10 y el 5%, que opinan otras cosas. Pero lo bueno es que gran parte de la mayoría de este público va a poner atención y va a ser consciente de los tiempos de la agenda de hoy. Siguiente comportamiento. A veces, cuando estamos conversando, cuando estamos compartiendo ideas, yo a veces me pongo un poquito impositivo. Y a veces me pasa. A veces me doy cuenta, entonces trato de hacer cosas diferentes. Pero entonces, votemos. ¿Y qué vamos a votar? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando a veces nos ponemos un poquito impositivos? Uno, comprender que la diversidad de los asistentes, comprender que en la diversidad de los asistentes existen diferentes puntos de vista y todos son válidos. Dos, defender a capa y espada mi opinión, el punto de vista propio. Validar solamente los comentarios y apreciaciones afines a los míos. Cuatro, interrumpir e invalidar los aportes de los otros participantes. ¿Listo? Ya tiene su respuesta. Se abren votaciones. Voten, por favor. Y comienza a subir la votación. Perfecto. Cerramos votaciones. Uno, con el 92%. Comprender que en la diversidad de los asistentes existen diferentes puntos de vista y todos, absolutamente todos los puntos de vista de las personas que están acá son válidos. Perfecto. Hay otro comportamiento que esto se ve muchísimo cuando estamos haciendo parte de un evento o haciendo parte de un espacio como estos y es la multitarea. Y esto tiene que ver con la gran cantidad, obviamente, de ocupaciones que tenemos. Pero pues vamos a ver cuál puede ser ese comportamiento adecuado el día de hoy. Entonces, uno, ver mensajes de WhatsApp, Instagram o Facebook. Dos, enfocar la atención para aprovechar al máximo la oportunidad, compartir con otros actores del sector educativo y aportar al objetivo del diálogo. Tres, conversar con otros sobre el marcador final del partido de hoy de Colombia, que es a las siete y media. Colombia, que viene con un técnico nuevo y todo esto. Cuatro, atender llamadas, mails y otros asuntos durante el evento. ¿Cuál creen ustedes que será el comportamiento adecuado para cuando estamos en este tono multitarea? Se abren votaciones. Cerramos votaciones. Yo tengo duda a ver si va a salir lo del marcador final de hoy de Colombia. Vamos a ver. Dos, con el 91%, enfocar la atención para aprovechar al máximo esta oportunidad. Compartir con otros actores del sector educativo y aportar al objetivo de lo que es el diálogo ciudadano. Muy bien. Último comportamiento. Y es el comportamiento participativo. Entonces, vamos a ver cuál de estos puede ser la opción. Primero, permitirnos reconocer y apoyar los logros obtenidos al día de hoy en el Ministerio de Educación Nacional. Dos, dar lo mejor de sí mismo y tener una actitud positiva durante toda la jornada, todo el evento. Tres, escuchar atentamente a los participantes mientras exponen sus ideas. Cuatro, generar aportes valiosos y constructivos que sirvan al desarrollo del sector. Cinco, todas las anteriores. Se abre votación. Voten, por favor. Perfecto. Cerramos votación y el resultado es cinco. Todas las anteriores. Tener una actitud positiva, tener una actitud participativa, escuchar atentamente, estar atentos a la agenda, enfocar nuestra atención. Todas las anteriores que ustedes han dicho con el 81%. Obviamente hay otros porcentajes también que son válidos. Pero estos nos van a permitir poder enfocar, garantizar la participación, aportar al objetivo que nos reúne el día de hoy. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Están todos de acuerdo con esto? Perfecto. Así que, teniendo como este contexto y ambientando nuestro día de hoy, le vamos a dar la bienvenida a nuestra anfitriona, a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Un saludo muy especial a los compañeros del Ministerio de Educación y a todos los representantes del sector educativo. Veo aquí caras amigas, compañeros de luchas por la educación, de las secretarías, de los rectores, de CONACES, del CNA, del SESU, de ONGs que vienen apoyando todo el tema educativo. Así que nos complace mucho. No solamente simbólicamente es muy representativo que ustedes estén acá, sino que comparte los principios a los que nos ha invitado el señor presidente de hacer equipo por la educación. Así que muchas gracias y como dijo José, esperamos que sea una jornada, no solamente donde el ministerio pueda compartir y nuestros co-equiperos y todas las entidades adscritas al sector. Un saludo muy especial a la directora del ICFES, al director del ICETEX, al director de Colciencias, que generosamente nos acompaña. Porque algo que quiero contar es que hemos hecho equipo desde la educación, la ciencia y la tecnología. Yo creo que esto no tenía precedente reciente actuar así y por eso él hoy, si bien es la rendición de cuentas del sector educación, tenemos el privilegio de que el doctor Diego también nos acompañe, dando cuenta de todo lo que venimos trabajando en educación, ciencia y tecnología, también a INSI, INSOR y todas las instituciones adscritas al ministerio en materia de formación técnica y tecnológica. Si les parece, hemos inicio a esta jornada con un video, de pronto alguno se va a ver allí representado, recordando que han pasado 13, vamos para el mes 14, y al llegar a este ministerio, además de ser muy retador el momento, el espacio y las discusiones, no olvidamos que había que construir en equipo como se hace en educación superior. Este video resume todo el trabajo hecho para hoy, dar cuenta del Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación y estar avanzando en torno a nuestro Plan Sectorial de Educación. Colombia, plurietnica, multicultural, un país que se define en la diversidad de sus regiones y su gente. Hoy construimos juntos un Plan Nacional de Desarrollo en Educación que responda a las necesidades de todos. La educación le abre definitivamente un camino diferente a la prosperidad de nuestra región. El Ministerio de Educación ha recorrido las regiones, reconociendo el territorio, escuchando la voz de quienes construimos país, los colombianos. Yo sueño con una educación igual para todos, sin importancia de clase social, sin discriminación racial, para que por medio de esa educación seamos personas de bien, donde lo primordial sea la educación. Hemos llegado a más de 2.500 colombianos, desde Riohacha hasta Leticia, pasando por Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Mocoa, Neiva, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá. Darle voz a la región, fortalecer las relaciones con la región, el poder generar esos vínculos necesarios que nos conecten cada vez más. Hemos trabajado por construir unas propuestas educativas que nos involucren a todos. Una educación equitativa, de calidad, que nos dé las herramientas para que todos tengamos las mismas oportunidades. Una educación que sea la base de un futuro que es de todos. Creo que no importa qué ideología o partido profesemos. Siempre invito a todos, no importando las discrepancias, para sumarle a la educación del país. Todos los avances son fruto del trabajo mancomunado. Y ese principio no lo podemos perder de vista. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, está realizando un ejercicio participativo donde todo el sector educativo esté presente. De cada región, nos hemos llevado ideas poderosas que responden a los retos y desafíos a los que el sector educativo se enfrenta y que son coherentes con un país que requiere la educación como motor de transformación. Hemos trazado una ruta en la educación integral. Queremos que todos los colombianos se unan alrededor de un gran pacto por la educación, donde sumamos esfuerzos para consolidar proyectos educativos de calidad en las distintas entidades territoriales que reconozcan la integralidad del desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con una apuesta de equidad e inclusión social. Bueno, y este trabajo que es de todos ustedes, que nos pone un derrotero y algo que tengo que mencionar por parte de los viceministros, de la secretaria general, fue cómo lideraron un equipo para construir sobre lo construido. Yo creo que si algo tiene uno que tener presente en educación es que uno no llega a imponer, sino a construir, a tomar en cuenta qué va andando bien, qué va avanzando bien y dónde podemos marcar en estos años que el presidente nos dio la oportunidad, un valor agregado. En tal sentido encuentran lo que ha sido la propuesta que hemos puesto en consideración de los colombianos y que nos llena de orgullo cuando oímos a un rector o a un secretario hoy en día hablar de trayectorias completas. El discurso hace 15 años era cobertura, calidad, eficiencia, pertinencia. Trayectorias completas es una acepción del sentido mismo de la trayectoria educativa que muchos desde el sector de la sociedad civil hace años atrás comenzamos a poner sobre la mesa y que hoy el ministerio acoge. Es pensar que tenemos un ministerio con la gran responsabilidad de ser el motor desde la primera infancia hasta la educación superior, promoviendo también la educación para el trabajo y desarrollo humano y pensando que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes están en el centro en un trabajo mancomunado y liderado por los directivos, por los maestros, por los investigadores. Este concepto de trayectoria lo verán en todo el plan, lo vivenciarán y esto hace que hayamos tomado muchísimo los aprendizajes que el país ha obtenido luego de una trayectoria en primera infancia de lo que es una atención integral. Si uno revisa los retos hace 20, 30, 15 años, se da cuenta que veníamos primero de un reto enorme de aumentar coberturas, de encontrar recursos, de hacer desarrollos normativos como la Ley General de Educación, como la Ley 30, que pusieran de mano unos recursos y un derrotero para las fuentes de la educación. Luego llegó al discurso un imperativo de la calidad, de que ese Consejo Nacional de Acreditación creaba hace más de 25 años y acompañara de otras instancias y que en la educación nos obsesionáramos por hablar de temas como registro calificado, obviamente acreditación de calidad, acreditación de colegios, instituciones educativas, todos aquellos comparativos en torno a aprendizajes y calidad. Hoy vemos un sistema que después de todo lo han dado, encuentra un país donde demográficamente tenemos un gran desafío, lo saben por los datos poblacionales, pero es la mayor oportunidad que tiene el sistema, porque es la oportunidad para, con la realidad poblacional, volcar todos los esfuerzos a trabajar por calidad, pero una calidad con bienestar, una calidad que quiere ir de la mano del estudiante en toda la trayectoria y que no haya en Colombia un joven, un niño, un adolescente, una familia que no sienta que el sistema público colombiano le da una oportunidad. Eso claramente no será un trabajo ni más faltada de solo este periodo, como les he contado, cada década ha venido con un imperativo y este creo que es el que ahora nos invita a trabajar y nos invita a trabajar también si miramos las estadísticas de deserción y vemos que ya no solo el desafío está en materia de cobertura, sino permanecen tasas importantes de deserción y aquí que nos acompañan varios rectores de la educación superior, saben también que en ese nivel de formación hay que poner el foco, no puede ser que de cada dos jóvenes que ingresen al sistema, uno no termine. Y allí vienen muchas preguntas, viene una educación donde también caben los temas de salud, un enfoque intercultural, un acompañamiento para hacer de esa brecha de capital sociocultural que tienen muchos jóvenes, una brecha que el sistema educativo también pueda subsanar, acompañar. Entonces ven que vamos a ir avanzando en esta presentación en cómo cada uno de los viceministerios con ustedes ha construido propuestas en materia de educación preescolar, básica y media y educación superior. Voy a iniciar entonces con primera infancia, un tema del cual yo creo muchos de los asistentes han sido coautores, igual que nuestra viceministra, de una reflexión nacional de muchos años, 15, 16 años, pensando como Colombia, tal vez más rezagada que otros países de Latinoamérica, ponía el foco en esos primeros años de realizaciones, de aprendizajes, de desarrollo y le decía a Colombia que la educación tiene que ser multisectorial, intersectorial. Tal vez yo creo que ese es el principal legado, ahora les contaré en qué estamos, cómo vamos construyendo sobre la ruta de primera infancia y cómo estamos en el viceministerio de preescolar, básica y media planteando que esto permide el resto del sistema. Vamos a ver el siguiente video, por favor. En los primeros años los niños y las niñas desarrollan gran parte de sus capacidades y potencialidades. El reconocimiento y la promoción de su desarrollo, del cuidado, la crianza afectuosa y los procesos de educación inicial con calidad son fundamentales en este momento vital. El cuidado de la salud de acuerdo con su proceso de crecimiento y desarrollo, el cuidado familiar, el fortalecimiento de los vínculos seguros y afectuosos, así como la promoción de entornos saludables y protectores, resultan decisivos en desarrollo integral de los primeros años de vida. Hoy, el Ministerio de Educación, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República y con el apoyo del DPS, el ICBF, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Coldeportes, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación y bajo lo definido en la Política Nacional de Cero a Siempre, inicia la transformación del sector educativo desde los primeros grados del sistema. Este reto implica movilizar la reflexión permanente sobre los saberes y las prácticas educativas, mejorar las prácticas pedagógicas, promoviendo el fomento de espacios de creación y expresión de los niños y niñas en un trabajo de la mano con padres y familias, los docentes y la comunidad educativa en general. La formación y acompañamiento a nuestras maestras será una prioridad. A explorar, a convivir con otros niños, a desarrollar su creatividad, vienen a leer. Decidí traer a mi hija al Colegio Rafael Pongo porque me parece que es un lugar adecuado para los niños, donde ellos vienen a compartir con niños de su misma edad. Hoy la educación en Colombia tiene el reto de avanzar hacia una perspectiva pedagógica fortalecida en torno a la promoción del desarrollo integral como finalidad última, en alianza y acción conjunta intersectorial y en el marco de una atención integral y de calidad desde el grado de transición. La educación es un asunto de todos para lograr promover el desarrollo de nuevas generaciones más felices y autónomas. Gran desafío. Esto puede impactar los años futuros a todo el sistema. Y para resumir, de los videos que pudieron ver, que contextualizado hacia dónde va el trabajo, les diría lo siguiente. Tenemos una ley vigente de atención integral. El desafío es ponernos de acuerdo a todas las instancias y no por quien mande más o tenga poder, por cómo realmente nos integramos en torno a un desarrollo integral con sentido en la primera infancia. Y eso lo viene liderando nuestra primera dama, el ICBF, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Cultura, Coldeportes y muchas entidades más. Y lo resalto porque ese tal vez es el mayor valor agregado del modelo. ¿En qué está el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación motiva esta alianza. Llegaremos en el cuatrenio a dos millones de niños. Si revisamos las proyecciones del censo, que esperamos tenerlas al final del año, actualizadas, las proyecciones educativas, estaríamos llegando a una cobertura casi que total de población de 0 a 6 de niños en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Eso es un salto muy importante. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué aporta el Ministerio de Educación? Pues el Ministerio de Educación, además de dar toda la línea en materia de educación inicial y de hacerse partícipe y coautor de esta reflexión, lidera el preescolar integral. Muchos han oído la reflexión de cómo llegar a acompañar a las instituciones educativas, sé que aquí hay rectores, coordinadores, estudiantes, a que este preescolar integral. Implica inversión en infraestructura, hoy la viene haciendo la Consejería de la Presidencia en lo que tiene que ver con CDIs, el ICBF en lo que tiene que ver con Jardines, el Ministerio de Educación en las aulas integrales para el preescolar y en toda la infraestructura con el FIE de nuevos colegios, el lote nuevo, tienen ya integrada la visión y los requerimientos de primera infancia. Estamos acompañando 71 secretarías, preguntarán ustedes, para los que no tienen el número preciso, 96. Tenemos que llegar en estos cuatro años a las 96. Hemos propuesto con la viceministra llegar a 500 mil niños atendidos en preescolar integral y esto implica enormes desafíos. He mencionado la infraestructura, las dotaciones, las colecciones, lo que hemos denominado el kit de acogida, de cómo acompañar el tránsito de estos niños y sus familias, entender la ruralidad y desde la ruralidad, modelos alternativos de atención a la educación y a la atención integral en primera infancia, toda la formación de nuestras maestras y maestros, de los agentes en general, educadores que hacen parte del proceso, una reflexión en torno a las realizaciones, contarles que además de hoy estar en 71 secretarías, de llegar este año a 110 mil niños, de la meta de 500 mil, estamos en un proceso muy interesante donde ya no son ocho realizaciones, sino doce, tres de ellas adicionales con un gran foco en el tema de nutrición que se acompasan con todos los temas de educación inicial, cuidado y manejo de la emoción. Este es el tema yo creo que más interesante para el grupo de investigadores en el país, expertos en educación. Interesantes para entender no sólo que aprendemos del nivel, sino cómo potenciar muchísimo las capacidades. Ya hay una investigación que siempre la menciona el equipo de una de las investigadoras que se ha dedicado a este tema en los últimos años, Raquel Bernal, que muestra un decidido impacto de la atención integral en los mejoramientos en los niveles de cognición, medidos en lectura, escritura, aprendizaje en matemáticas. Es decir, esta es la apuesta, que le podamos adicionar muchos elementos, bienvenidos, hay distintos modelos y abordajes de la calidad misma. Integraremos también al trabajo desde el Ministerio, no solamente el sistema de seguimiento, niño a niño, para verificar la atención, las realizaciones, sino también para abordar cómo en materia de calidad podemos hacer una medición desde los prestadores del servicio y desde el desarrollo integral de los niños y niñas. Y me preguntan otra tarea más, sector privado. Recordemos que si logramos la cobertura del 100% de la población con vulnerabilidad socioeconómica, también hay muchos otros niños en el país atendidos por prestadores privados que merecen ser de la calidad que nuestros niños merecen. Entonces, con la viceministra y con esta alianza intersectorial lideraremos también mucha normatividad, reglamentación, ahondaremos en los temas de inspección y vigilancia y confiamos en poderle a dejar al país un modelo que luego de más de 16 años de reflexiones y con una ley vigente llega a una meta que nos permite tener una atención casi que total de la población que es función del Estado atender, un modelo que ha sido construido con cuidado en torno a realizaciones y atenciones, un trabajo intersectorial y unas maestras y maestros de educación inicial muy activos y protagonistas de este proceso de transformación, de empatía, de desarrollo, como siempre digo, desde los principios de la emoción, del cuidado y del aprendizaje. Así que ese es el desafío en eso estamos, bienvenidas todas las propuestas que en estos tres años contribuyan a lograr esta meta, pero creo y por el interés que veo en los rostros de todos ustedes, este es un nivel de formación del que tenemos que aprender todos los demás y en el cual, más allá de partidos, más allá de políticas, como siempre pido en mi sector, si nos concentramos en esto, creo que vamos a impactar muy positivamente una generación y bueno, cuento con el equipo que seguramente estoy presente, muchos de los compañeros de la Dirección de Primera Infancia y en general del Viceministerio de Básica, a quienes les agradezco haber hecho equipo y estar trabajando de la mano de la Presidencia, ICBF y demás instancias. Aquí en la siguiente diapositiva, ya la tenían proyectada la anterior, por favor, había un resumen de con cuántos niños iniciamos, 71 mil niños de las entidades territoriales certificadas con preescolar integral, como les digo, terminaremos el año con 110 mil, aparecen los 6 mil 220 maestros y maestras del preescolar que se han hecho parte y olvidé mencionar y esto es bien importante de que, ¿cómo construye uno sobre lo construido? Al llegar, encontramos un programa de más de 8 años, Todos Aprender, un programa que es querido por el sector, que al comienzo pudo tener preguntas o fallas o desafíos para su implementación, pero que su evaluación deja lecciones muy positivas de cómo un trabajo entre maestros, tutores, directivos en torno a la calidad da buenos resultados. Entonces, ¿cuál fue la pregunta con el equipo de la Viceministra? ¿Por qué Todos Aprender solo se enfoca en primaria? ¿Por qué no arrancamos con Todos Aprender desde preescolar? Bueno, pues para los que no han estado con nosotros muy de cerca en el tema de primera infancia, sepan, y aquí debe estar seguramente nuestro gerente también del PTA, PTA también pone sus ojos y su esfuerzo desde la primera infancia, robustece el equipo, llega a más municipios, acompaña a más entidades, tiene una visión más holística de calidad donde también quepan los esfuerzos regionales y no solo pone el foco en matemáticas, lectura y escritura, que es bastante importante, pero lo acompaña de todo un desarrollo socioemocional, palabra que me van a oír alrededor de toda la presentación, reiterando, porque ese sí que creo que es el desafío de esta y de la siguiente década cuando pensamos en el ciudadano que requiere el país, en estos principios éticos, valores y desarrollo socioemocional que reclaman nuestros niños y jóvenes. Bueno, siguiente punto, si ahí estamos claros de forma sintética, ya ahorita en el panel seguramente los viceministros ampliarán cada uno de estos puntos, en qué vamos en materia de primera infancia, cómo hemos construido, sobre lo construido y trabajado en equipo, entremos entonces a cómo el preescolar permea con todos estos aprendizajes la básica y la media y la secundaria, la secundaria y la media. Entonces, me proyectan la siguiente diapositiva, por favor, y acá se encuentran también compañeros de la dirección de cobertura, de la dirección de calidad, de la dirección de fortalecimiento del ministerio, los tres unidos pensando cómo acompañar las secretarías, cómo valoramos a los secretarios y la capacidad regional. Es un gran error pensar que uno desde el centro tiene todo el conocimiento y tiene la verdad revelada. Creo que el principio, y agradezco mucho a los secretarios presentes, ha sido construir con el territorio. Con los secretarios definimos el primer proceso que es de bienestar, acogida y permanencia, toda la línea, obviamente, de calidad y voy a entrar y la línea de educación rural. Voy a entrar a bienestar, acogida y permanencia. Yo creo que para el sector seguramente habían oído los tres términos de forma independiente, pero en la jerga educativa no era tan común que uniéramos bienestar, acogida y permanencia. Quiero contarles la intencionalidad. La intencionalidad es pasar de pensar que es un sector que en los últimos años está a cargo de un montón de compras, adquisiciones, el programa más comentado, más polémico, alimentación escolar, los grandes problemas en infraestructura. Entonces, ustedes dirán, bueno, uno como secretario de educación se convirtió casi que en un agente de compra estatal y creo que ahí está el error y tenemos que lograr un equilibrio en ser eficientes, transparentes, pero darle un vuelco a todo lo que hay alrededor de alimentación, de transporte, de infraestructura y de tutoría y darnos cuenta que acojamos al estudiante, que le brindemos condiciones de bienestar, es una garantía de que va a haber permanencia y si hay permanencia hay sentido de escuela y si hay sentido de escuela hay una trayectoria completa. A eso les pido nos dediquemos, en eso sí que hay que en Colombia desarrollar nuevas líneas de investigación, si ustedes miran papers recientes a nivel internacional sobre preescolar y básica están muy centrados en bienestar, es un concepto de hace más o menos unos seis años que cada vez se nutre más, bueno, el ministerio pone de presente este concepto y entonces voy a entrar a referirme a los avances de cada uno de los elementos que integra para que no se los olvide a todos y me ayuden por favor hacer eco esta política de bienestar acogida y permanencia. Entremos con alimentación escolar, tema muy polémico, aquí también me acompañan excompañeros de la Secretaría de Bogotá a quien tanto agradezco y lo menciono porque siempre cuento anecdóticamente que cuando llegué a la Secretaría de Educación de Bogotá con muchos sueños, anhelos, un trabajo en torno a los maestros, a la calidad, pues nunca había dimensionado lo que significaba para un secretario de Educación el problema y la oportunidad del programa de alimentación escolar. Quienes me acompañaron en ese momento enfrentamos desafíos de todo tipo de corrupción, cartelización y sobre todo de no darle sentido a la alimentación como un complemento nutricional que es el sentido del programa de alimentación en procura de reducir la deserción pero cómo hacerlo bien, cómo hacerlo agradable, nutritivo, impactar en estilos de aprendizaje, promover la libre competencia, encontrar distintos proveedores, innovar, no solamente en lo que hay alrededor de las minutas sino en cómo prepararlas, en fin. Esto es un mundo muy abierto de oportunidades para el sector el cual no se ha acercado más allá del escándalo o de los dilemas de corrupción y la invitación es cerremos filas para que los recursos de los niños en Colombia sean sagrados. Tenemos que luchar con toda para que la corrupción no acompañe ninguno de los programas que ejecutamos en este eje de bienestar, acogida y permanecida en ninguno de los ejes, pero además dejémosle al país un legado donde entendamos que este aporte nutricional que da el sector educativo puede ser maravilloso impactando distintas variables desde peso y talla que es la variable más obvia, desde luchar contra la obesidad hasta impactar cognitivamente y ese es el espíritu que nos acompañó al llegar al ministerio. Obviamente es muy distinto tener una la perspectiva de un plan de alimentación de una ciudad a mirar Colombia y a entender mucha ruralidad, mucha dificultad hasta de acceso a las regiones, de ausencia de proveedores y de estos dilemas que con mucho amor y pasión enfrentaremos estos tres años que nos restan porque estamos convencidos que si le dejamos al país una instancia y una política fuerte de alimentación también, al igual que con primera infancia, seguiremos impactando en temas de fondo que no vienen a controversias políticas sino van en el fondo del gran dilema cómo lograr que todos estos resultados del programa de bienestar acogida y permanencia impacten en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños. Aquí hay una diapositiva de los compañeros de la dirección de cobertura, Solindira y su equipo que plasma lo que llegamos. Llegamos a los siguientes problemas. Primero no teníamos ni los recursos para acabar el año 2018, se consiguieron, pero el ministerio debe dejar de pensar que su rol en la alimentación escolar es conseguir una plata y girarla. Es mucho lo que podemos hacer con las entidades territoriales. Entonces, primer paso con el señor presidente, dupliquemos la plata de alimentación. Se duplicó, pero ahí no nos podemos quedar. Segundo paso, iniciamos estudios de costos porque si algo aprendimos en Bogotá es que si la alimentación no tiene detrás unos análisis claros de costos, uno queda sujeto al proveedor y eso da pie para colusión y para muchos fenómenos que no son transparentes en el mercado. Se avanzó con estudios de costos. La viceministra puso la mirada en lo rural e iniciamos pilotajes y pilotajes con el Ministerio de Agricultura porque es que detrás de esto no solamente está la nutrición de los niños, bien encaminado hay encadenamientos productivos, hay trabajo activo de los padres de familia, hay un trabajo de poder comprar lo local y disfrutar lo local y tener hábitos de vida saludable asociado a la producción de frutas y verduras locales como ven es un inmenso monto de posibilidades. En ese avance había que crear la institucionalidad del programa porque si no corremos el mismo riesgo de decir y decir muchas cosas pero que no haya un garante de un grupo de personas con austeridad pero que todo el día piense en el programa de alimentación en Colombia y surge así y fue aprobada en el plan de desarrollo la unidad de alimentación escolar adscrita al ministerio por primera vez luego de ocho años del ministerio tener la función de liderar el programa de alimentación escolar. Tenemos expectativas nadie dice que crear la alimentación seguramente solucione todo pero vamos a trabajar por tener cuatro áreas en esa unidad una muy enfocada a todo el tema contractual instrumentos estudios de costos todo el tema también económico y contractual que hay detrás para lograr un proceso probo y lograr un proceso plural también otra área en calidad porque no se imaginan lo apasionante que es yo desconocía el tema de alimentación al llegar al cargo nunca había trabajado en él pero le abre un mundo de posibilidades cuando entiende todo lo que hay alrededor de nutrición y creo que eso también al sector educativo le pone también otro punto en la agenda en la que todos debemos sensibilizarnos y trabajar hablar de calidad y de inocuidad debe ser el principio del programa esa es otra área toda el área de trabajo con las secretarías porque hay que agradecer que quien ejecuta directamente el programa son las secretarías de educación dan un aporte de casi el 50% de los recursos y queremos hacer equipo con ellas no solamente decirles está mal o no fue adecuado su abordaje sino cómo podemos acompañarlas como ven es el gran desafío que nos desvela entre muchos de los desvelos a la viceministra al equipo y a mí pero no queremos ser inferior al reto bienvenidas todas las ideas estamos justamente en los meses de agosto septiembre y octubre construyendo el decreto el documento la estructura de esta organización trabajando con fiscalía procuraduría contraloría tendremos próximamente una reunión también con la asociación de municipios de ciudades capitales de departamentos para oírlos a ellos y entender cómo esta unidad que ojo el foco es direccionamiento de política acompañar la ejecución tener un seguimiento puede realmente ya los nuevos alcaldes y gobernadores que es nuestra aspiración que ejercen desde el mes de enero acompañarlos mucho más fuerte en el programa de alimentación que será fácil que es un cambio de un día para otro ustedes saben que no lo pudimos vivir en una secretaría de un trabajo mancomunado que ha sido de este periodo el señor alcalde Peñalosa cuatro años hasta lograr la transformación del programa que hay muchos intereses hay muchos imaginarios que cambiar hay muchas luchas bien intencionadas que dar así que verán a un ministerio de educación con un foco muy interesante riguroso en materia de alimentación escolar no me voy a referir a los datos que están circunscritos en la diapositiva estos después se los compartiremos que les dejan ver estos 13 meses de trabajo cómo hemos avanzado en estos pilotajes estudios análisis de minuta pilotajes rurales que es la base de la construcción de esta unidad especial de alimentación escolar adscrita al ministerio y que esperamos el año entrante ya nuestra segunda rendición de cuentas para ir mostrando avances que ya esté aquí el vocero o la vocera que va a estar cargo de la unidad de alimentación escolar contándoles cómo inicia semejante reto tan importante para el país sigamos por favor bueno y nos vamos a otro gran desafío y nos acompaña acá la gerente del fondo infraestructura educativa también la doctora Adriana González no uso el retrovisor porque no me parece ni pedagógico ni asociado a las dinámicas del sector pero sí es importante al encontrar un problema de este tamaño evidenciarlo el reto que encontramos en infraestructura educativa fue grandísima paralizada las obras del país 62% en alto riesgo concentración de contratos y una gestión y una estructura jurídica que acompañó a los mismos que dejaba al Estado en este caso al Ministerio con pocas herramientas para procurar no solamente desentravar esos procesos sino reactivarlo con la claridad de que la plata reposa en una fiducia fiducia donde allí está bien cuidada eso es importante porque ha habido también mucha desinformación pero lograr con la actual gerente con todo el equipo con el anterior gerente el doctor Juan Carlos Franco a quien también le agradecemos hacer un trabajo muy fuerte que tuvo las siguientes fases primero saber la realidad porque las cifras que encontramos no correspondían con la realidad de avances de obras irnos a cada región con más de 44 comités territoriales y saber en qué estaba cada una eso le permitió al anterior gerente el doctor Juan Carlos Franco establecer un semáforo donde le contó al país esto lo fuimos contando tres meses después después de haber develado toda la información donde se encontraba el alto riesgo porque se encontraban concentradas las obras y cuáles eran las posibilidades jurídicas que tenemos siempre recalco que uno como gerente público como líder debe ser muy respetuoso no solamente del Estado Social de Derecho de nuestra democracia sino del andamiaje jurídico que nos acompaña y así hemos actuado posiblemente eso hace que uno no pueda de un mes a otro tener todo resuelto pero vamos paso a paso siendo muy respetuosos de como se llama en Derecho el debido proceso esto a que nos ha llevado a que hoy les podamos contar que de lo que encontramos de ese 62% de obras concentradas retrasagadas y demás en dos contratistas uno de ellos ya el 85% de las obras fueron reasignadas ya vuelven a estar calendarizados su proceso para ser entregadas y del otro contratista quien no estuvo de acuerdo en ceder pues llegamos al punto jurídico que es la terminación anticipada por incumplimiento que hoy hace que ya tengamos 50 declaradas y más de 240 procesos en curso y seguiremos porque la promesa y el plan de trabajo que nos ha señalado el señor presidente es que este año cerremos el año diciéndole a cada entidad territorial ya tiene reactivadas sus obras este son el calendario esto le va a implicar al ministerio poner recursos de este presupuesto de este cuatrenio para lograr terminar estas obras pero lo haremos con todo el compromiso y por eso en las metas que aparecen pues aquí me ponen los logros del año yo me voy a referir las metas del plan en las metas del plan son en total 12 mil aulas impactadas las primeras más de 5 mil tienen que ver con cumplirle al país con estas obras que no estaban terminadas que tenían en promedio un 30% de avance y que este gobierno tiene que acabar complementar dotar y poner en ejecución y no crean que ese es un trabajo menor y la segunda apuesta es bueno también hay recursos nuevos porque no me he referido al presupuesto ahorita lo haré pero el presidente nos ha dado todo el respaldo presupuestalmente igual que Hacienda entonces con estos recursos lograr llegar a 12 mil estas 100% nuevas les cuento que hoy lanzaremos en el país la convocatoria de colegio nuevo en lote nuevo hicimos una convocatoria con el área de cobertura de mejoramientos y dirán ustedes pero bueno cuál es el valor agregado que menciona la ministra si siempre se han necesitado mejoramientos pues contarles que últimamente y con buena intención se ha puesto sólo el foco en construcción de infraestructura nueva para hacer el tránsito a jornada única cuál es nuestra filosofía complementar y acompasar colegio nuevo en lote nuevo para jornada única mejoramientos infraestructura complementaria en primera infancia que lo vieron que es muy clave para el preescolar integral en lo que cabe y corresponde residencias escolares a lo que ahorita me voy a referir y en general condiciones también de mejoramiento porque este sector tiene una infraestructura que tiene 60 50 años y que requiere recursos no se imaginan el éxito de esa convocatoria más de 4.506 propuestas quisiera uno poderle ayudar a todas las instituciones educativas saben ustedes que el presupuesto es limitado 190 mil millones damos los resultados el 19 de septiembre pero animo también aquí a los aliados como ya se los he dicho en diversos espacios de sector privado ONGs que siempre que le pongamos el foco a la infraestructura lo miremos de forma integral y contemplemos el tema de mejoramientos porque hay muchos chicos desde la ruralidad que requieren también ese apoyo para que la institución educativa esté en las condiciones adecuadas así las cosas les conté que tenemos un fondo de infraestructura educativa que se está reformando como quedó en el plan de desarrollo para hacer un fondo que le apunte a la pluralidad a la transparencia y a servirle con oportunidad a las regiones ese resultado lo daremos en diciembre estamos haciendo una transformación con sistemas de información todo el marco jurídico el marco contractual en paralelo resolviendo una situación jurídica que encontramos muy compleja pero diciendo al país no nos quedamos allí también vamos pensando hacia adelante y viene la convocatoria de mejoramientos que será ejecutada también por el FIE y la convocatoria de colegio nuevo en lote nuevo esta convocatoria primera de este año es pequeña sobre todo poniendo toda la fuerza el año entrante cuando lleguen los nuevos alcaldes y nuevos gobernadores para sumarnos a la construcción de su plan de infraestructura para recordar como hablábamos ayer con la señora viceministra que esto estará acompañado de un gran censo de la infraestructura educativa y de un censo móvil digital actualizado sé que en el sector educativo todos hemos estado en distintos trabajos de la vida y nos han puesto a ponga un granito de arena para hacer un inventario de un censo sobre infraestructura educativa entonces queremos ya dejar una herramienta digital actualizada con toda la georreferenciación que cuando venga cualquier gobierno que siempre viene con la mejor intención de aportar la educación y con recursos y diga bueno ¿qué hago en Santander? ¿cuál es la prioridad del valle? pues podamos tener esas cifras actualizadas gobierno nacional y gobiernos territoriales para hacer intervención de primera mano y aquí en este eje de acogida bienestar y permanencia por el que he mencionado alimentación escolar infraestructura paso ahora antes de entrar a todo el tema de migración a transporte estábamos ayer reunidas con la viceministra con la ministra de transporte hemos hecho un buen equipo y si me preguntan entre los temas que cuando generosamente me ofreció el señor presidente y yo asumí el cargo tenía de prioridad no tenía el detalle de qué estaba pasando con transporte escolar rural para mí era un tema que ya pues hace años había sido solucionado la realidad es que hay mucho por hacer cuando oímos esas narraciones en medios de comunicación del maestro que dura tres o cuatro horas y sobre todo del chico del niño que tiene que atravesar diversos desafíos para llegar a su escuela pues decimos no nos podemos quedar quietos hay que hacer más hay que abordar temas de transporte sostenible obviamente el concepto de sostenibilidad mirar todo el tema fluvial y comenzar con el ministerio con mucho cuidado obviamente y rigor vamos a emitir un decreto esperamos en el mes de octubre y luego vendrán resoluciones que estamos construyendo a partir de la información de las secretarías donde definamos estas zonas de difícil acceso la tipología del transporte cómo dar la garantía para la contratación y que los dineros que van a transporte escolar puedan sumar allí hay muchos aliados del sector privado que vienen invirtiendo en bicicletas hay muchas ciudades como se llamaba en Bogotá y me alegré mucho cuando fui a una ciudad hace 15 días y veo al colegio en bici pues qué maravilla que muchas ciudades del país se hayan contagiado de una visión donde la bicicleta pues no solamente es un medio de transporte sino es un medio de aprendizaje apunta a la sostenibilidad y nos conecta así que esa también va a ser seguramente una posibilidad donde nos estaremos encontrando con muchos actores y un ministerio de transporte totalmente comprometido con este segundo semestre dar cumplimiento a este compromiso y en este eje de acogida bienestar y permanencia cómo no mencionar el fenómeno que enfrenta Colombia un gran desafío que con generosidad y con calidad tenemos que asumir la migración venezolana son muchos países del mundo los que han enfrentado el tema de migración y con el acompañamiento de Naciones Unidas y de muchos otros organismos multilaterales venimos generando una estrategia con el señor presidente de todos los sectores pero yo me voy a referir particularmente al esquema de migrantes sigamos El cambio de Venezuela para Colombia ha sido intermedio no ha sido ni fácil ni difícil pero como todo tiene sus pasos y sus contras El gobierno nacional con las secretarías de educación y las instituciones educativas hemos priorizado la educación como motor de la movilidad social y la construcción de la equidad Y de verdad estoy muy agradecida con Colombia por habernos dado la mano en el momento en el que ya Venezuela no se podía seguir viviendo y nuestros niños fueron recibidos tanto a nivel educativo como a nivel personal en esa escuela Las secretarías de educación con el apoyo de gobernaciones y alcaldías han venido desarrollando estrategias de acceso y permanencia que han permitido incrementar año a año la matrícula de la población migratoria Hoy el Ministerio de Educación está construyendo con el apoyo de actores nacionales y locales una política migratoria integral que favorecerá la atención y la generación de una oferta en condiciones de calidad para todos los niños en el territorio nos hemos propuesto identificar oferta educativa promover la matrícula agilizar procesos de convalidación en los niveles educativos brindar asistencia técnica para el acceso permanencia y calidad establecer comités de convivencia que garanticen un buen ambiente escolar promover competencias ciudadanas y socioemocionales garantizar la nivelación escolar hemos creado el comité interno que nos permite articular y coordinar todas las áreas del ministerio en la atención de la situación migratoria priorizar acciones para prevenir el rezago y bajo logro educativo fortaleceremos la estrategia de educación para adultos y extradar estamos ubicando nuevas fuentes de recursos de gestión con la cooperación y los actores significativos para inversión efectiva esto para construir un país que garantice el derecho a la educación de los niños niñas y adolescentes venezolanos y retornados me siento muy agradecida con la educación colombiana por no me he sentido excluida ni me he sentido diferente a los otros niños con la educación ell